...porque vamos a hablar con Susana Lacear, candidata a intendenta. ¿Cómo están las mujeres con las intendencias? Hablamos recién con Venerando, en Rivadavia. Ahora nos vamos a Capital con Susana Lacear, de otra agrupación. Hablamos unidos por San Juan. Susana, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buen día. Mauricio, Mauricio. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Estuvo haciendo campaña el fin de semana? Digo, porque hubo movimientos, ahí me contaba Mauricio que tuvo la fiesta de las colectividades, ha estado caminando el municipio. ¿Qué novedades nos puede contar respecto de la campaña que está haciendo en Capital? Bueno, nosotros hacemos una visita para un diagnóstico certero a todos los barrios, así que estamos visitando barrio por barrio. Este fin de semana, más allá de esa visita y de compartir con cada barrio, tuvimos ayer, con motivo del Día Internacional del Libro, estuvimos en el Paseo de España pidiendo donación y troca de libros, porque hay que incentivar el hábito de la lectura, porque también el municipio, más allá de lo básico, tiene que tener en cuenta cómo contexto social, cómo crecemos, cómo nutrimos y cómo los vecinos y vecinas de Capital podemos estar en una ciudad que crezca en forma integral. Así que de esa manera, escuchando a los vecinos, escuchando a los colegios, hemos estado con los colegios profesionales, instituciones intermedias, clubes vecinales, nutriéndonos de ellos para hacer un plan estratégico, que sea un plan dinámico, pero que esté basado justamente en una gestión de cercanía, en una gestión eficiente, en una gestión transparente, donde se deje de lado la improvisación, la no escucha a los vecinos y la falta de operancia. ¿Se ha quedado con algunos ejemplos de esos, de esas no escucha a los vecinos que dice usted? Sí, realmente los vecinos requieren, y en cada una de las visitas me dicen que ellos necesitan estar con quien, en este caso, maneja los destinos de un municipio, para ponerles sus inquietudes, que muchas veces son inquietudes de vieja data, y en otras más emergentes, pero creo que con una escucha activa, y estoy convencida que con esta forma de descentralizar, que nosotros proponemos al vecino, no solamente en los servicios administrativos municipales, sino descentralizarlos en cuanto a que tengan el acceso a espacios de recreación, a espacios de comercio, espacios gastronómicos, capital no solamente es las cuatro avenidas, capital es concepción, es trinidad, es desamparados, en virtud de eso, esas zonas deben tener su fuerte valor y su crecimiento. Susana, recién estábamos hablando con la doctora Venerando, en cuanto a Rivadavia, de la expansión de las necesidades que tiene Rivadavia, de cómo debería proyectarse por la geografía con la que cuente y demás. ¿Cómo debería proyectarse capital en materia de infraestructura, donde pensamos en una capital que ha crecido exponencialmente en su historia y que se ve ahora cada vez más acechada por el resto de los departamentos, como que ya no tenemos tanto lugar, hay que empezar a crecer para arriba, ¿cómo lo proyectan ustedes como programa de gobierno municipal? Bueno, nosotros proyectamos una capital en donde esta descentralización pueda impactar en cada uno de estos distritos que la componen con una planificación ordenada, de corto, mediano y largo plazo, que tenga en cuenta un eje urbano, un eje ambiental, un eje social y económico. En virtud de eso, cuando nosotros hacemos que esta expansión de capital que ha crecido, digamos, demográficamente, pero en forma desordenada y espontánea, de tal manera que cuando nosotros podamos llevar, no solamente los servicios administrativos municipales, como les decía recién, sino también que tengan sus puntos de encuentro de cercanía, sus polos comerciales de cercanía, que tengan su sector de entretenimiento y gastronómico en todas estas zonas, podemos lograr una capital que se vivencia en cada una de estas zonas. Y para eso es muy importante pensar y planificarla, no con la improvisación. Desde ya estamos pensando, por ejemplo, qué va a pasar cuando la ciudad judicial se traslade hacia la zona donde está pensado trasladarse, en la zona frente al centro comercial. Entonces, ¿cómo va a impactar en esos vecinos? ¿Cómo va a impactar en el microcentro esa parte que se deje? Esto habla de una planificación que tenga en cuenta también en el largo plazo cuál es la ciudad que queremos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere usted? ¿Mejores accesos? ¿Es que se descomprima el tránsito más fácil? ¿A eso se refiere cuando dice cómo va a ser cuando esté la ciudad judicial ahí? ¿A qué se refiere? Exactamente. ¿Por dónde pasarían los colectivos? Todos. Accesibilidad para evitar que, por ejemplo, por la improvisación terminemos todos estacionando justamente en el centro comercial. Entonces, ver cómo va a ser el tema de la circulación. Digo, la improvisación debe ser dejada de lado con una planificación. Y en eso, de la mano de los colegios profesionales, de las uniones vecinales, de la mano, por supuesto, de los especialistas, pero con tiempo, no meses o semanas antes de una elección, sino con tiempo planificado para que podamos prever todos estos impactos y de esa manera crecer en forma ordenada. Susana, está basando su gestión, uno de sus competidores, posiblemente uno de los principales, que es Emilio Bastrocki, en mostrar las obras que se han llevado adelante, el plan de pavimentación que se ha puesto en marcha y que se sigue ejecutando. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Es poco o mucho para lo que se debería hacer en capital? ¿Cómo lo ve como vecina? Bueno, como vecina en particular, creo que la gestión se redireccionó en un casi 80% dentro de las cuatro venidas. Y, como les dije en un principio, el capital es mucho más allá de las cuatro venidas. Por supuesto, cada vecino va a dar su opinión el 14 de mayo, ¿no es cierto?, cuando tengamos que ir a las urnas. Pero en lo particular, yo, y en esto diferencio, en una gestión de cercanía, los vecinos nos agradecen que estemos, que los escuchemos, que estemos presentes. Esta gestión no la tuvo la actual el intendente. Una gestión que sea eficiente, que no tenga improvisación, y sobre todo una gestión que comience el primer día de la gestión, no seis meses antes de una elección, y en eso está la diferencia. Susana, ¿qué va a hacer en el municipio? Me refiero a los empleados, me refiero al funcionamiento institucional del municipio. Los empleados municipales deben estar en consonancia con esta gestión, para eso también necesitamos una gestión de cercanía con los mismos empleados. Hay empleados capacitados, especializados y profesionales, ellos deben entender y entienden que su primer objetivo es el vecino. Es necesario escucharlos para eficientizar su trabajo, para que ese objetivo, que es el servicio al vecino, pueda llegar en forma rápida, en forma eficiente, y justamente con la especialización o profesionalización cada uno de los empleados. Usted, por lo que le escucho en su relato, su contrincante directo es Emilio Baestroqui. Le cuento que para los libertarios, la adversaria directa es usted. Usted y su representación política, digo, unidos por San Juan. Pasó mi ley por acá, había declaraciones y la verdad que eran bastante fuertes. ¿Cómo lo ve desde el ámbito opositor en una contienda electoral al grupo de los libertarios? Con todo el respeto que me merecen todas las fuerzas políticas en este año, que cumplimos 40 años de democracia, la verdad que no hemos entrado más allá de lo que ellos digan sobre nosotros, en lo que nosotros tenemos que escuchar de los vecinos. Entonces, nuestra concentración está en eso, en nuestro programa de gobierno que se va nutriendo, que es dinámico, donde tanto las entidades intermedias como cada uno de los protagonistas nos van relatando. Así que nuestro foco y nuestra mirada, Mauricio, está puesta en la ciudad y en esta ciudad que debe crecer de la mano de cada vecino. Doctora Alassiar, muchas gracias por estas palabras, por estos minutos. Que tenga un gran éxito en la campaña y gran día para ustedes. Buena semana. Adiós. Que tengan buena semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.